Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y ya se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y dos hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado El vicio cayó en Monterrey, Silvana en el río grande Lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Y daron a Ezequiel, en los años del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Y Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no lo olvida Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras Y así se están acabando, todos los mal decididos Y a todos se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Y a todos se les ocurriben si se paraan bandidos También me han llegado a Izequiel, allá en el morango Y a todos se los maluditos Y a todos se los , me han llegado a Izequiel, Cait compensateik101 Y a todos se han åquilgado, el amino imbalance